Muy buenas chicas, muy buenas chicos, soy Diego y Preto y estamos en una nueva noticia esta vez de Xbox One y es que Phil Harrison durante una entrevista en la Gamescom pues descarta categóricamente una Xbox One sin Kinect Phil Harrison remarca la importancia de la cámara Kinect en la experiencia del usuario realmente le han preguntado pues muchísimas cosas, no le han preguntado que cuando realmente iba a llegar la Xbox One al mercado y ellos han dicho que durante la Gamescom están pues haciendo incidencia, haciendo hincapié en que la consola va a salir en noviembre sin decir ninguna fecha todavía, le preguntaron sobre la eliminación de Kinect como aparato indispensable a la hora de conectar a la consola y que ahora se podía jugar sin la cámara enchufada y bueno explicaron que ellos no han cambiado su filosofía que siguen creyendo que la mejor experiencia es con Kinect, la experiencia completa y que saben que en algunas ocasiones quizás no sea práctico tener Kinect pues enchufado así que por eso decidieron pues hacer eso, quitar esa restricción que tenían también le han preguntado que qué mejoras podía haber en lo Kinect y han dicho que pues el sistema de voz ha ido mejorando con el paso de tiempo y que quieren ofrecer la mayor experiencia Kinect en cada idioma por lo tanto están haciendo mucho trabajo en ello y creen que lo están consiguiendo bueno en realidad ha habido todo tipo de preguntas el por qué la Xbox One no iba a llegar a todos los mercados y dice que lo que quieren es dar la mejor experiencia en cada país y por eso pues ellos están disgustados de que la consola no pueda llegar a todos los países en las mismas circunstancias pero que lo están, que están trabajando en ello y que pues piden disculpas ¿no? de alguna u otra forma pero lo más importante, para no enrollarnos, la entrevista la tenéis incompletita en la fuente de la noticia es que Microsoft descarta una Xbox One sin Kinect así que ya sabéis, comentad, like y favoritos y nos vemos en la siguiente, chao